Me pego una mocha pero no se ha muerto ¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas Aquí vuestro hombre Mac Fernández Y bienvenidos a Rust Experience Claro que sí Aquí continuamos Seguimos en modificado Ahora mismo ya os digo Que no me apetece para nada jugar en Vanilla Y menos aún sabiendo que este tema de experiencia Va a ser eliminado Me parece una pérdida de tiempo ahora mismo jugar en Vanilla Así que modificado Más acción, más tiroteos y más explosiones Que yo sé que a muchos de vosotros Eso os gusta un montón, ¿verdad? Antes de comenzar, como hace ya bastante tiempo que no lo digo Recordaros que si compráis juegos en G2A Por ejemplo, Rust Podéis comprarlo por 8 con algo Aproximadamente unos 9 euros Más o menos Pues estáis ayudando al canal A la vez que estáis comprando juegos más baratos ¿De acuerdo? Comenzamos con un nuevo wipe Pero como podéis ver Tengo mucho nivel ya O sea, no voy a tener que farmear para subir Ni nada Ya podemos hacer explosivos Podemos hacer absolutamente de todo Así que señores Se avecina acción, ¿verdad? Acción pura y dura Que yo sé que eso es lo que os gusta a todos Así que nada señores A ver qué tal Nos fue el día de aventuras En Rust Vamos allá Bueno, lo primero que quiero hacer Es salir ya de esta mierda Que hace frío Vamos para abajo Por ahí es donde está Se ha pasado bien Más motivo para ir Claro, si yo lo que quiero es grabar Mira, ahí han hecho un trampolín así Ya de entrada Pero eso está atado de palitos ¿Y por qué han hecho un trampolín Si la casa es de palitos? ¿Qué tipo ya? No, eso es menta ¿Qué tipo de palitos? ¿Qué tipo de palitos? ¿Qué tipo de palitos? Tiene un tío ese aquí ¿Por qué? ¿Dónde? Pues muerto ¡Pum, pum, pum! ¡Hostia! ¡Dios! Casi me da, cabrón Le estaba apuntando a él en toda la mocha Y mira dónde le da Me ha contado a mí de todas formas ¡Ah! ¡Ay! Casi le he quitado 70 de vida ¡Fringet! La de vida he prestado en el suelo ¡Metus! Mira cómo se fue quien era ¡Bing, bing! No quiero ir a los tiros Y pega tiros Vamos Que llevo todo lo del oso Hombre, esa casa de la derecha No está preparada Para pegar tiros ¡Qué asco de gente! Eso es por la estabilidad Claro ¡Uy! ¡Ahí está! Ahí está Sí, ahí es la casa En la casa que ya es ¡Fuera! Dos tíos Y otros que vienen por el otro lado Tirándole flechazos Esta es la nuestra, ¿eh? Disparad Vamos ya por ellos Es un tieso con un arco Y los dos no te equipado Vamos Para que no tengo cobertura De ningún tipo Lo tengo tiro Lo tengo tiro en la cabeza Y yo también lo tengo tiro Pero... Ah, ya me han visto Disparad De la flecha pegándole El flechazillo de la... Espérate ¿Qué dices, tío? Yo le he dado poca Hay otra Hay otra Hay una A la izquierda Lo he perdido de vista Mira la canta de arriba A la derecha Un tío De la beca Se la chotea ¿Eh? ¿Se ha escapado? Me cago en la puta Tento así puedo decir Muerto Tenía arma, ¿eh? Me están disparando De una casa Tío, me ha dado dos seguidos Colegas Joder la peña No ha sacado casi nada No, está pegándome tiro Desde Pekín A mí Sí, a mí es igual Joder A mí Vale Ya estoy aquí ¿Dónde está mi puerco? Yo pegarle un tiro al puerco ese Pues Por aquí arriba No, vi Nadie tiene ball con mirilla Yo Yo Eso por lo menos Para persuadirlo un poco Porque no me ha sido pesado, ¿eh? Ya se metió Pero hay otro Al que he matado yo ¿Lo habéis saqueado? Arriba estoy buscando mi cuerpo He matado uno Mira, mira Veijas del campo En un arbusto Al que he matado yo ¿Lo habéis saqueado? No, porque yo ya me he perdido No Está mal quitado Más abajo Se ha ido a full equip Vaya Yo, yo Yo estoy en un arbusto, ¿eh? No sé si soy yo el que dice El tío va con mil y pico De tela Basto de todo Nube de bala Y lo iba a modear aquí ¿Sabes? A mí me matan otra vez ¿Quién es? ¿El que está aquí? Yo 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 voy calvo por ahora Ah, pues entonces No era chulo Yo es que no tengo vida Tú me pones chulo una jeringa Yo los que quieras Porque no ve la tío Una Dos Joder Es que están campeando En tres casas diferentes Vámonos, vámonos Vamos a intentar salir de aquí Vamos a dejar de pegar tiros Que Joder Yo no puedo pegar tiros He perdido largo Y todo esto yo no de cepo A ver El arma del nota no la he podido coger Del que me he cargado yo Ninguno de los dos Solo he podido Coño, me están pegando por una K ¿De dónde? De abajo Joder Joder Lo voy a hacer De intentar tiros Que te follen Eh, titoncista ¿Has muerto? Sí, hombre Se me ha caído el serve Eso ponéis Pues Hecho, tú no has muerto Bueno, entonces vamos Qué bien Me han matado Joder, no Y oye, ¿dónde vienen los voltazitos? Yo me estoy quedando torraillado ya De la casa redonda ¿Seguro? Es que suena muy cerca, tío No, de los tíos que mataste De los tíos que mataste Oh, tío, me han rozado Yo voy jugando aquí Cuatro horas seguía Y van Y cuando estoy en un tirote Me caigo, vaya What? No sé qué hace ya Para intentar persuadir Al pesado ese Mi cuerpo está Todo lo que Estoy entrando Yo tampoco No sé ni dónde Me he quedado Joder Tengo su cuerpo cubierto Puta tensión Javi, tengo aquí Una semiautomática Una pistola semiautomática Pero sin balas ¿Usted quién es? Yo entrando Que tiene que haber armas por ahí En el arbusto que hay Delante de la casa Te he matado al tío Tiene que estar Mira, hay un botallí saqueando Son dos tíos armados Ahora abajo Y equipados Oh Pues sí, yo voy a soltar cosas Paco, un tío aquí En el arbusto ¿Qué arbusto? Abajo Voy a disparar No sé Soy los de la... Encima la piedra ¿Quién es ese? Yo, yo Estaba picando la llave Me he pegado una mocha Pero no se ha muerto Ahora sí Muerto Oh, me ha matado otro Tú Pues no ve lo que llevo encima ¿Sabes? Te aparecen Alguno de esos es el tuyo No sé cuál El que tiene la LR Está detrás de la casa Y hay un montón de armas tiradas No ve lo que tengo Madre mía Armas no Pero lo demás No le he dejado coger tus cosas Solo cogió la LR Y salió corriendo Te llevas nota a las balas Y... ¿Sabes? La LR Sí, la LR Lo había pillado Pues el pavo no sé Está ahí enfrente Ahí enfrente Pasa Están ahí enfrente En esta casa La más cerca que hay no es No tengo ni balas No puedo hacer nada Espera No te traigo aquí No estoy llegando a andas Muerto El de la LR Está aquí la LR No hay más cosas para saquear Tú He matado dos Los power PN esto Cuidado No encuentro la LR La LR Estoy segurísimo Joder Estará en el suelo Porque si la tenía en la mano No, una AK Sí, ya la he pillado Ya la tengo Vale Nos piramos, ¿no? Sí, ahora sí Sí Y ya, vete aquí Ven, Javi ¿Tú lo tienes equipo? ¿En serio? Sí Ah, vale, vale Yo estoy yendo a NAC Si rapiño lo que sea Pues bien Si no, me matan Nada da igual ¿Estáis viendo a ese tío Con los fundantes? Sí, ahí estoy Allí picando Allí arriba ¿Estáis viendo a ese tío? No Aquí, aquí Sí, ahora sí lo veo Difícito verlo ¿Qué le pasa a este hombre? Ay, se ha caído Se ha caído Se ha tropezado, ¿no? Míralo con los pies doblados Se ha partido Sí, es verdad ¿Lleva algo? Está aquí a los boqui Dos botiquines Pocas balas Un bol Y una semi-automática Hay un oso aquí delante Le he quitado El tío pretendía matar Le he quitado todo lo molón Sí, tiene la sensación De que quería matar a los osos Le he dado, le he dado Otro por aquí Lo he reventado Mándate P Reventadito mi arma Mira quiénes son Los PN otra vez Entonces no era el mismo de antes No se parece Te apoyo, Bug Y que a piedra acepta Tenéis que venir Tenéis que venir Pa' pillar el equipo Y ya nos vamos pa' la casa Ah, vale Que te lo has cargado Ah, pero que voy pa' allá Cojo los míos Seguimos Bax ha follado uno Y tú y yo al otro Seguimos, ¿no? Que yo tengo el inventario lleno de cosas Yo lo que quiero hacer es esto Matar Me llevar a la casita Como una hormiguita Obrera Claro Matar Así todo el rato Con los PN A mí me vale, ¿no? Con lo que tengo ahora Me gusta Mi querido amigo Tú has puesto un saco Pero te has murido Mira lo que tiene, chaval No ve Pero esa casa yo Coño, es un farmeaco, ¿eh? 20.000 20.000 de piedra, tú No avise Oye, en esta casa hay cosas Mil papeles ¿Mil papeles? ¿Mil papeles? Han pedido el key y no la han vendido No la han vendido y han cerrado la puerta, ¿no? Mira, mira, mira La caja de atrás Mira Mira, está aquí el tío durmiendo Con el codo lo ha abierto Venga, a dormir Que hay que saltar Y hacer loco He llegado, he llegado Sí, he llegado Te va a quedar sin casa Y una vez que estemos todos ahí Nos sería bueno romper trampolín Antes de que ocurra lo de siempre Ya ni trampolín Pues ya sabes, aquí al centro, ¿no? Ay, tío Si yo ya sabes esto Me traigo granaditas, tío, también Vale Ah, bueno Venga, ¿al centro quiere que le des? Hombre, si rompe todos Venga, pues quítate De ahí No sé No, todos no va a romper Con los triángulos Alrededor de la trampilla Se cree que vamos a entrar por la trampilla Me parece a mí que eso no va a ser así A lo mejor debería haberse quedado alguien fuera Para vigilar Se nota que la han cambiado Oye, ¿han cambiado el qué? Que han cambiado el sonido Ah, sí, sí Suena loco Venga, chequen Puerta, descuidado ¿Era esa medio hueca? Ahí Venga, piedra ha saltado ahí Sí, me caigo ¿Y ahora qué coño hacemos? Hay una caja Aquí, donde estoy yo Las cosas tienen que estar arriba Tienen la doble altura Aquí hay horno, donde estoy yo ¿Está muerto? Sí, evidentemente No, le ha disparado Y se habrá quedado dos caletas Sí, yo lo dejé sangrando Aquí, donde me he caído Hay horno ¿Entonces qué? Aquí hay cohetes aquí Apare ¿A cuál apare? Ahí está Ah, vale Pero ahí te va a dar, ¿no? Seguramente me dé, pero A ver si puedo Le voy a dar así por arriba Sí, a ver si me puedo curar Entre cohetes y cohetes No me haces daño Claro, lo estoy dando por arriba Uno Pero eso de aquí es... Le estás dando, sí Me fío Tres Y estás rompiendo la de arriba también Cuatro ¡Prinquet! ¿Dónde estás? Puto No, be... ¿El armario? No hay que mover el armario Si hay un triangulillo con... Que, no hay nada ahí Nada A ver, en los hornos hay Diez mil de azufre noob Eh, paso afuera, eh Tienen que hacer un trampolín pa' entrar Se escucharía si se construyen Paso afuera y una puerta Voy pa' abajo del tirón Es verdad que podemos salir Y no me habrá es esta puerta, guapo Opentito Solo tienen una salida, ¿no? Creo que sí Creo que sí Tío Vale, no, hay gente fuerte ¿Pero qué dices? Y encima tiene AIMBOT en el nombre Me cago en sus mu... AIMBOT ONLY HEAD MY CRIAN Habría que bajar pa' poder seguir rompiendo ¿Me tiro a lo loco y vamos o qué? Ya va ahí Baje uno pa' poder... Vale ¿Dónde meto? Eh... A ver, en esta casa no he visto si había algo No Eh, back, aquí he llegado al armario Coño, ¿qué? Eh... Tengo ahora mismo encima 22.000 de azufre Eh... La cosa sería desde aquí, back A la esquina de ahí enfrente Pero déjame salir a mí primero Vale ¡Uf! ¿Te haces daño? Sí Y eso que estoy detrás, ¿sabes? Me he puesto lo más lejos posible Pero qué va He chutado yo una también Ah, ya estoy al 100 Bueno, 94 y subiendo Estaba pura ahí yo esto, ¿sabes? Viene gente Eh, ya, eso ya lo sé hace un ratillo Joder Ha muerto con Imbé ahí, ¿te acuerdas? Ja, 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 ja 57 Pero es que viene uno por el agarró portil Otro por el... Ahora, ve Coño Joder, no está el armario tío, en serio Ni hay nada Que bullshit Ehm... Bueno, 20.000 de... ... de madera, para mi Ja, 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 ja Merece la pena, totalmente ¿No puedes hacer más? ¿Más qué? Más cohetes No ¿No tienes más cohetes encima? No Con esto a lo mejor te da pa' algo Coño, que está hechito Sí, pero es que no tengo low-grade ni nada Por ejemplo, con esto Solo falta tela Yo tengo low-grade, os tiro Ah, mira, tela lleva este tío encima Hostia, lo que tiene encima ¿Os he tirado? Tiene 2.000 de high quality Otro luz narrado Lo he mirado por si tenía tela O sea, aquí no lo hubiera de pase Joder, es que tenéis gente Por dos lados Otro que se dio, otro tiro Ya, tenemos Gente por todos lados Yo estoy llegando a nada que da Voy para arriba, rompo todo a la vez Rompa ahí lo de ahí en medio Y que rompa el techo también Sí Voy a intentar que no ponga la pared aquí No se suponía que tenía 2 alturas Tío, pero si esto es muy chico Esto tiene que estar aquí ya lo que sea, loco Arriba, sí, está arriba Tío, me acaba de construir mi puta cara En mi cara, loco Aquí tiene que estar, o sea, se han puesto los palitos justo 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 Me cago en su puta vida calva Una vida calva Vamos a ponerlo nervioso Tiene que tener cosas, tío Toma Bueno, voy a meter otro ya, ya tengo cohetes No mucho, pero algo es algo Se escucha una puerta y paso fuera, eh Sí, el de la puerta es arriba Sí, por sí seguro Yo no puedo salir Como salga, estoy muerto Toma acá ya, Sainz Hola Creo que se ha salido Armario ¿Ya? Guay Ahora hay que esperar un poquito a lo de la protección mierdosa esa ¿Qué coño? Reparando todo Te susto de eso, tío ¿Pero cómo puede reparar ya tan pronto, tú? Porque... No, no No repara lo que le hemos hecho daño tú y yo Yo le voy a tirar esto también Quita Bueno, ya, por lo menos lo que... Por eso me hizo Pero, a ver, el tío ha puesto antes esto aquí Aquí hay otra puerta que puede estar aquí también Pero dispara aquí, a esta esquina, ¿sabes? ¿A esa esquina? Bueno, la mierda Si se rompe todo y nos vamos a la puta, pues mala suerte A ver si no me muero No Que opción que no debía Uy, cuidado que había tirado otro ahí Pero si está en building block, ¿sabes lo puedo reparar? ¿Se puede reparar? En building block Se puede, se puede Están a 80 los dos Pues ya está, el último cohete, voy Rápido Hola Esta gente ha desistido, así que... Nada Nada Hay gente fuera A lo mejor te ha salido Yo que sé Bueno, yo no tiro ya más nada, ¿eh? No voy a esperar Bueno, con lo que ha sacado Azufre ya... Ah, está guay, este sitio está todo guapo Pues yo me estoy haciendo un jaun chico Pues si no me voy a hacer otro Déjame, déjame Y ahora que hagan un trampolín y que entren a ver que se encuentran ¡Eh! ¡Hostia! Tú verás que me van a cortar ¡Rápido! ¡No! ¡Sí! ¡No, me he encapado justo tú! Pues el plan estaba saliendo a pedir de boca, ya sabes, salir, matar y traer cosas a casa, ir llenando las cajas de loot Y de camino pues ya hicimos un primer raideo, que eso es lo bueno de aquí, que podemos ya al tener el nivel suficiente, pues ya me puedo hacer directamente cohetes, lanzacohetes Y encima con el Instacraft, pues no cuesta nada ponerse a raidear si algo te llama la atención Y así, pues mira, ya teníamos cajas con bastantes cositas Y más cositas que pensábamos traer Bueno señores, de momento jugar aquí va bastante bien De momento vamos a seguir jugando en este tipo de servidores Que van muy muy bien, la verdad nos lo pasamos muy bien, como ya habéis visto Nos reímos un montón Y ahora lo que tocaba era mejorar las defensas de la casa La casa era un poco pochilla ahora mismo y somos un blanco bastante fácil Así que toca ponerse a mejorar Pero eso ya evidentemente lo voy a hacer fuera de cámara Y ya en el siguiente vídeo pues ya tendremos la casa mejor Y seguiremos con nuestros tiroteos y raideos Así que nada amiguetes, espero que os haya gustado el vídeo Que hayáis disfrutado un buen rato aquí en mi compañía, en compañía del tío Baki Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos Y nos vemos en este canal, como siempre, con mucho más contenido Venga Peñita, hasta luego Bye